Cada vez que a Daniel la casa se le pierde una vaca, nos echamos a temblar. ¿Saben jugar como nadie al escondite? ¿Dónde se habrán metido? ¿Y si no aparecen? Bueno, hay que encontrarla sí o sí porque tienen que estar en un lago o en otro. Pero al final dar la vuelta al monte nos puede llevar a lo sumo a lo sumo entre hora y media, dos horas. Queda mucho día por delante y entonces si damos toda la vuelta al monte y no están, es que han salido de la bahía para afuera. Con más razón hay una necesidad muy importante de encontrarlas, ya no por nosotros el saneamiento, sino porque cuando salen del vallado al final van a otros sitios, pueden entrar en tierras que son de cultivo y aunque son fechas del año que no se hace mucho daño en los cultivos, bueno, pues no puede ser. Las vacas tienen que estar donde tienen que estar y no puede ser que estén en el campo del vecino o haciendo daños en cultivos de cereales o herbáceos que no son de la explotación del monte. Vamos entonces a reanudar la búsqueda. Ahora vamos a parar aquí, escucha a la vez. Porque ayer las viste tú. Sí, sí, ayer las saqué yo de aquí, de este monte. Ya saben, no puede aceptar. Entonces podría ser que hubieran vuelto otra vez. Cogemos otra vez en el agujero. Ahora vamos a parar aquí, escucha. Si oyeran el coche, si están, ¡oh! Pero las tendré que volver a llamar. A ver, ¿pues cuál? No, no sé. Tengo que hacer maniobra yo con estas patas. Siempre que las tengo algo largas. ¿Tienes buen oído, María José? Pues la verdad es que sí. Pues escucha. Escucha. Igual me cojo un palo, a ver. Parece que hay esperanza en haberlas encontrado. Sí, parece que se oyen, parece. Bueno, justo hemos pasado aquí el paso canadiense y hemos andado unos metros. Y no sé si es esto muy bueno sacar a una televisión, porque cuando lo vean nuestros vecinos de Mianos van a decir que el ganado comiendo en su monte. Pero bueno, no, son cosas que pasan, ¿verdad? Pedimos, aprovechamos la ocasión para pedir disculpas y que nos las llevamos ya. Intentaremos arreglar la valla lo más rápido posible para que no vuelva a pasar esto. Y nada, es que a esos 20 metros de la alambrada que la tenemos aquí al lado, pues ya se escuchan las esquilas. Y ahora en que hoy gana el coche y Alberto que va ahí, vamos a sacar los tacos, las llamaremos y vendrán rápidamente. O sea que ya ves que tampoco se pierde tanto tiempo y que aunque todo parezca muy grande, ya veis que esto se encuentra muy rápido. Tan solo han pasado 5 o 10 minutos desde la anterior vez que hemos parado a llamar. O sea que es rápido. Y al final todo cuenta y la experiencia pues también es un grado. Claro, si pones aquí a alguien que no conoce el monte, la situación y el ganado, pues posiblemente cueste mucho. Pero pues un poco al final las vacas también seguían por costumbres y nosotros también sabemos más o menos las costumbres que ellas llevan. Y bueno, pues al final ya han aparecido. Ya veis que van acercándose por allí, que las está llamando Alberto y ya están aquí. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Bandidas! Ya sabía yo ya que habéis salido para aquí otra vez. Pues aquí están, pero ahora falta reunirlas con el resto para seguir el camino.